Atención, noticia de último momento. El gobierno de Biden podría empezar a detener a familias en la frontera. Esto sería un cambio total en las políticas migratorias del gobierno, yendo en contra de sus propias promesas electorales. El gobierno de Biden había suspendido estas detenciones familiares cuando asumió la presidencia, pero podrían retomarlas. Soy Julio Llanarte, abogado de inmigración, y te contaba hace pocos días que el gobierno, además, busca que el asilo sea mucho más difícil. La razón de todos estos cambios radicales en las políticas migratorias es que el gobierno se prepara para el fin del título 42, que es esa política que permite la rápida expulsión de inmigrantes en la frontera por razones de salud pública por la pandemia del COVID. Y teme el gobierno que cuando se termina el título 42 haya una avalancha de inmigrantes en la frontera. Y entre las opciones que están manejando y evaluando seriamente está la de detener familias migrantes que intenten cruzar la frontera sur de Estados Unidos con México sin papeles. Para no perderte ninguna noticia y poder formar parte de la comunidad de inmigración más grande del mundo, no te olvides de suscribirte apretando la bendita campanita. Bueno, aunque aún no hay ninguna decisión final sobre este tema, de implementarse sería un serio incumplimiento de las promesas electorales que hizo el propio presidente Biden. El diario New York Times acaba de informar que altos oficiales de la Casa Blanca y también del Departamento de Seguridad Nacional estuvieron teniendo en estos días reuniones para implementar esta medida. Básicamente, quieren enviarle un mensaje a los miles de inmigrantes que piensan ir a la frontera sur con México para que no lo hagan. Esto tendría, obviamente, muchos problemas. Por ejemplo, que no hay suficientes lugares para la detención y también los límites de presupuesto que tiene el gobierno para la Guardia Fronteriza y sus oficiales. Grupos defensores de inmigrantes, también organizaciones religiosas e incluso miembros del propio partido del presidente están criticando estas medidas. Recuerda, esto aún no está implementado y también que el gobierno quiere que el asilo sea mucho más difícil, como te decía, en la frontera. Te preparé este video donde te explico todo esto a fondo. No te olvides de suscribirte con la campanita y gracias por estar.